La orquesta número uno del Ecuador nos visita con todos sus éxitos este viernes 5 de septiembre. Los del Río. Un concierto que no te puedes perder junto a Los del Río. Este viernes 5 de septiembre en Sabor Latino. Los del Río. Sabor Latino ubicado en la 9535 40 Road, Elmhurst, Queens. Para más información marca ahora mismo 718-813-2734 o visita nuestra página de internet saborlatinony.com y síguenos en Facebook, Instagram y Twitter.